Muy viejo, no jugaba Innumerables artistas se presentaron en él Bandas, orquestas y cantantes usaron este espacio El Teatro Municipal de Niña del Mar Una joya conservada desde 1930 Eso hasta el 2010 cuando el terremoto lo dejó prácticamente en el suelo 13 años estuvo cerrado con licitaciones fallidas para su restauración Que por fin logró completarse En diciembre reabrirá sus puertas de par en par Veníamos a entrar en el colegio cuando en el municipal ya la llamaba Trabo y vi a hartos artistas Muy contento que abran eso y sobre todo para el turismo Porque viene mucha gente a Viña Tengo una foto de recuerdo de hace 25 años Bueno, bueno porque eso es cultura Y Viña del Mar yo creo que se debe caracterizar por eso La cultura, por el deporte Que se abra lo más pronto posible porque es lindo Uy, ¿usted tiene algún recuerdo ahí en el Teatro Municipal haber visto algún artista? De graduaciones, de los colegios Más de 12 mil millones de pesos costó su restauración Recursos asignados por la Subdere, el Ministerio de las Culturas, las Artes, el Patrimonio y el mismo municipio Todo para habilitar sus escenarios y alistos para retomar su labor como vitrina del arte Tenemos la fecha cierta en el que se va a dar inicio a la apertura del Teatro Municipal El día primero de diciembre de este año 2023 Va a ser sin duda un cambio rotundo en la capacidad de poder brindar arte, sensibilidad No es fácil cuando se pierden espacios para el arte, para la cultura Y sobre todo espacios que tienen un carácter patrimonial tan importante como el que tiene este teatro Hay generaciones que no han conocido este espacio Auditorio, cafetería, tienda, sala museográfica, módulo turístico y sala multiuso Compondrán el completo y renovado Teatro Municipal de Viña del Mar Que después de más de una década vuelve en gloria y majestad